bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal dirigido al car audio y los vehículos en el vídeo del día de hoy van a les traigo un producto nuevo que ha llegado a la casa de audio online y que la verdad a mí en lo personal me sorprendió muchísimo yo ya había visto fotografías de este producto ya había visto vídeos de este producto pero no no reconocía o no me imaginaba el tamaño que iba a tener este producto este artículo el artículo del cual estamos hablando es de un subwoofer amplificado de la marca pioneer como ya sabrán hemos visto infinidad de subwoofer amplificados en infinidad de marcas pero este de la marca pioneer me gustó muchísimo porque miren nada más el tamaño de este pequeño subwoofer citó es el modelo ts-w x 0 1 0 a este es un subwoofer citó de 6 x 3 pulgadas pero miren nada más está súper pequeño me llamó muchísimo la atención entonces lo vamos a poner a prueba igual vamos a hacer un review un unboxing rápido y los vamos a poner a prueba para ver qué tal suena este pequeñín miren nada más el tamaño que tiene la verdad también me sorprendió yo lo había visto como se los mencionó lo había visto yo en fotografías me lo imaginaba honestamente un poco más amplio un poco más grande pero pues pioner no me deja de sorprender así que vamos a ponerlo a prueba y vamos a ver qué tal jala este subwoofer amplificado de la marca pioner bueno aquí tienen ya más de cerca este subwoofer amplificado repito el modelo ts-w x 0 10 a el cual nos indica en la caja que es de 66 3 octavos de pulgada por 31 octavos de pulgada o si lo convertimos a centímetros es de 10 de 17 centímetros por 8 centímetros pero pues vamos a hacer el unboxing rápido vamos a ver el review y pasemos a lo que realmente nos interesa a todos nosotros que es la prueba de audio así es que comencemos con el un box pues mis compas lo que vemos en pantalla es lo que contiene este subwoofer en el interior de su caja como podemos ver viene su manual de usuario y su póliza de garantía recuerden siempre leer el manual antes de hacer cualquier instalación viene con las pequeñas láminas o dos láminas para poderlo fijar en la parte de abajo por la parte de abajo de la alfombra este lo colocamos abajo de la alfombra posteriormente estos los colocamos al subwoofer y ya no sólo nosotros los atornillamos estas nos puede ayudar para si nosotros queremos no si no queremos atornillarlos a la lámina del vehículo los podemos pegar con cinta doble cara la cual ya viene incluida también en el en el empaque viene también con su arnés para la instalación cabe mencionar que este ya contiene también el convertidor de alta y baja si nosotros de hecho aquí nos indica que si nosotros no lo vamos a utilizar por medio de los rca podemos nosotros cortar estos cables y conectarlos a las salidas de las bocinas del auto estéreo y de agencia pero ojo nos indica que nosotros switchemos en el subwoofer que lo vamos a utilizar ya sea por medio de rca o por medio de la salida de alta de las bocinas este es el arnés para la instalación y pues la tornillería para fijarse el subwoofer a cualquier superficie que nosotros quedamos de nuestro vehículo la verdad también me sorprendió porque pues obviamente el subwoofer vean nada más está casi de la palma de mi mano como ya lo dije es de 6 x 3 pulgadas o de 17 centímetros por 8 centímetros la verdad es un subwoofer super pero super pequeño y pues aquí está lo que les mencionaba de el switch si nosotros lo vamos a utilizar con rca lo ponemos hacia abajo o si lo vamos a utilizar nosotros con las líneas de alta lo ponemos nosotros hacia arriba obviamente aquí viene la fase de del subwoofer viene con el filtro de las frecuencias y con la perilla perdón la perilla para las frecuencias y la perilla para la ganancia realmente la instalación creo que va a ser muy sencilla pero pues estoy ansioso para ver qué tal se escucha este pequeño subwoofer porque la verdad a mí se me hizo o me sorprendió muchísimo el tamaño así es que vamos a pasar rápido las características o los parámetros del subwoofer para finalizar con la prueba de audio pues aquí está en pantalla ya el pequeñín el super el super subwoofer amplificado de la marca pioneer el cual las especificaciones nos indica que tiene el super un tamaño como ya se los había dicho de 6 5 octavos de pulgada por 3 1 octavo de pulgada que si nosotros lo traducimos a centímetros son 17 centímetros por 8 centímetros solamente la verdad es muy pero muy pequeño esto nos va a dar una potencia nominal de salida de 50 watts rms nos va a dar una potencia máxima de salida de 160 watts rms esto nos va a manejar una sensibilidad de 98 decibeles en el vehículo dentro del vehículo y nos maneja un crossover de frecuencias o un cruce de frecuencias de 50 a 125 hertz por 12 decibeles por octava la respuesta de frecuencia de este pequeñín es de 20 hertz a 200 hertz y su peso bruto es de 1.17 kilogramos no llega ni a los 2 kilogramos de peso por lo cual entonces este pequeñín nosotros lo vamos a poner ahora sí que en cualquier parte del vehículo tiene la ventaja de que nosotros lo podemos instalar de esta forma lo podemos instalar de esta forma atornillado o lo podemos instalar de esta forma atornillado o pegado con velcro en nuestro vehículo pero van a decir oye machu y si lo ponemos de esa forma pues se va a tapar el subwoofer y ya no va a funcionar ya no se va a escuchar pues miren déjenme les menciono que justo pioner pensó en eso y si nosotros lo instalamos de esa forma si nosotros lo instalamos de esta forma no se va a tapar el subwoofer porque le hicieron estas pequeñas ventilaciones o estas pequeñas salidas de aire las cuales la utilizan para sacar el sonido del subwoofer entonces si nosotros lo instalamos así no vamos a tener ningún problema tiene las salidas de audio en la parte de acá abajo o si lo instalamos así pues obviamente con mayor razón nos va a dar salida de de audio de el subwoofer así es que pues me dejo de mucho bla 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 lo voy a conectar para ponerlo a prueba y ver qué tal se escucha este pequeñín así es que comencemos con la instalación como podemos observar mis compañeros lo tenemos instalado y lo que les mencionaba lo podemos nosotros utilizar de esta manera o lo podemos utilizar de esta manera el manual nos indica que lo tenemos que instalar o nos recomienda que lo instalemos en la parte de los pies del vehículo el cual si lo hacemos de esa forma vamos a recibir los 98 decibeles en la sensibilidad de este subwoofer cabe mencionar y antes de darle play a la canción me gustaría mencionarles que el subwoofer viene con un borde laminado en la suspensión la cual nos va a ayudar a darle mayor elasticidad al bajeo y viene con una bobina de alta resistencia al calor igual cabe mencionar que el imán es de estroncio el cual es un nuevo material que nos va a ayudar a darle muchísima mejor calidad a el bajeo por lo cual entonces me dejo de mucho hablar hablar y vamos a darle play para ver qué tal se escucha este subwoofer comenzamos primero acompañada de las dos bocinas blan que tenemos instaladas en el estudio y posteriormente vamos a retirar las bocinas para solamente disfrutar el bajeo de este subwoofer así es que vamos a darle play vamos a retirar las bocinas blan que tenemos listos de subwoofer muy bueno mis compas ya para finalizar me gustaría resaltar las tres características de este subwoofer que a mí más me gustaron de este subwoofer de entrada las dimensiones 23 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho de ancho y solamente una altura de 7 centímetros la segunda opción que a mí me gustó es que tiene un amplificador clase de interno que es el que nos otorga toda la potencia y que este subwoofer amplificado en exclusiva la marca pioner tiene la tecnología don firing está que nos va a ayudar a reproducir o nos va a crear sonidos graves nos va a dar sonidos más bajos por lo cual va a reproducir bajos muchísimo más potentes desde mi punto de vista pareciera que tuviéramos nosotros un restaurador de bajos dentro de este pequeñín porque realmente se los digo y se los confieso si se escuchan muy pero muy realzados los bajos en cualquier tipo de música que nosotros utilicemos así es que ahí están los tres puntos que a su compa el machiwi le resaltaron de este subwoofer amplificado pues bien mis compas tomen nota de esta tecnología don firing la cual es un creador de sonidos graves y eso creo que lo vamos a empezar a ver próximamente en muchos en muchos productos pero recuerden que pioner como su nombre lo dice son los pioneros en traer esta tecnología la verdad a mí me gustó muchísimo porque realmente resalta los bajos que no hay incluso en la música por ejemplo la música de banda estuve haciendo aquí algunas pruebas la música de banda que no contiene bajos me los ponía o me los marcaba como si desde hace lo repetí existiera un restaurador de bajos dentro de este pequeñín por cual entonces eso sí me gustaría resaltarlo y tomar bien en cuenta o ponerle mucho ojo a esta tecnología por cual entonces ahí está el resumen ahí está este producto en la parte de abajo vamos a dejar el link de la publicación para todos aquellos que les interesaría colocar este pequeñín dentro de sus vehículos muy bien mis compas este vídeo ha llegado a su final espero haya sido de su agrado si fue así no olviden dejarme su pulgar arriba y agregarme en los comentarios que les pareció este vídeo y si les sorprendió este subwoofer citó como a mí recuerde mando yo soy jonathan el machiwi y nos vemos hasta la próxima